Joker Holly Quinn Jemine 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 Lo hice por tu bien. Lo hice por tu bien. ¡Despierta, despierta! ¡Sosten eso! ¡Dame eso! ¡Estás despedido! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Despierta, despierta! ¡Joker! ¡Holly Queen! ¡Joker! ¡Cuidado, guasón! ¡Este parece bastante rudo! ¡En serio! ¡Me parece que me subestimas! Empiece. Empiece. Empiezo. ¡Suscríbete! 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 ¡Siempre lastimamos a los que queremos! ¡Gracias, Creo! ¡Suscríbete! 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 Relájate, ¿sí?